bienvenido de nuevo donde estoy está dentro del código fuente que es el código fuente es un programa informático capital el código fuente le permite introducirse en la identidad de otro hombre durante sus ocho últimos minutos de vida a mí me dio el guión mark gordon y jordan mí que había trabajado con mark gordon con otra película nos llevamos muy bien y eso mandarme guiones que le interesaba producir y cuando leí el guión me parecía extraordinario como igual que la película que muy interesante muy intrigante pero sabía que no iba a ser tan interesante si al público no les importaba los personajes era fundamental que te importara los personajes entonces yo estaba desesperado trabajar con alguien que tuviera interés en los personajes y lo que les ocurre y cuando había visto moon la primera película de duncan jones me parecía que tenía la habilidad de crear un mundo especial y también apoblarlo con personajes a quien nos importaría entonces cuando me preguntaron a quien quería con quien quería trabajar yo dije yo sería estupendo pero no pensé nunca de que él fuera a aceptar el proyecto y a los pocos días de recibir el guión él aceptó lo cual era casi cósmica digamos y entonces sabía que iba a ser una película fascinante e interesante yo soy muy fan de jay jones nos habíamos conocido en los ángeles y nos habíamos encontrado en los ángeles él me había visto mi primera película de moon queríamos trabajar juntos y justo le habían dado a este crión a Sosco y él me dijo y me sugirió que le llegaron porque pensaba que podíamos hacer un proyecto que podíamos hacer juntos Lo leí, también me emocioné, le llamé y hablamos, y entonces decidimos ver la película. Bueno, ese es el reto para el director. Cuando leí el script por la primera vez, lo leo como público, ¿me entretene? La segunda vez, lo leo como director antes, ¿cuáles son los retos que a mí me presentan como director, que tengo que resolver? Y esa repetición de este evento fue el reto principal. Probablemente fue una cuestión de, de una manera, esos ocho minutos visualmente fueron distintos cada vez que lo viéramos y asegurarse de que había elementos nuevos que se presentaban cada vez, que se introducían. Creo que lo que me hace sentir cómodo es cuando me permiten dedicarme a una historia a nivel emocional. A mí me importan mucho las películas que hago y las historias que cuentan. Que hay acción o no hay acción es dedicarte a la historia. Si solo te involucras en la acción, dejas a lado la historia. Sí, creo en el destino. No estoy seguro si creo en el destino. Creo que la suerte tiene un papel muy grande en la vida de la gente periente, pero creo que uno se puede preparar y ponerse en una posición para que tenga buena suerte. Creo que hubo dos finales alternativas. Era más bien el orden del final que otra cosa. Y eso fue la elección de Duncan a lo largo al final. Fue más bien del orden del final, de cómo terminaba más que el número. Gracias. Gracias.